Yo estoy convencido que esto nos hemos ganado Estar acá nos hemos ganado nosotros mismos esto Pueden pasar muchas cosas, especular muchas cosas Pero hoy nosotros con mucha fe vamos a sacar esto adelante, carajo Vamos a sacar esto adelante y el resultado se nos da Vamos convencidos todos juntos Vamos a irnos, nos preparamos en estos momentos Disfrutando, con sabiduría Y aquí que es una febrilla Como volar Como soñar con ángeles Como abrazar la gloria Como acostarse sobre el mar Como vibrar Como meterse en ese flash Como llegar hasta Dios Así se siente cuando estás Porque jugando el olvido No me queda ni tiempo Yo sé que me lleve mucho Pero quiero volver por ti Porque jugando el olvido No me queda ni tiempo Yo sé que me lleve mucho Pero quiero volver por el resto Sé que me lleve mucho más Pero quiero decirlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!